Usted es el culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos Usted lleno mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre, aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera esclava de sus ojos, juguete de su amor No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez Usted me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besar a usted Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre Aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera esclava de sus ojos, juguete de su amor No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, es lo único que tengo Usted es mi esperanza, usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez Usted, usted me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarlo a usted No juegue con mis penas ni con mis penas ni con mis penas ni con mí Gracias.